¡Aló chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mele y vamos a divertirnos un rato en el Pug de móvil. Hoy os dejo con una partidita que nos echamos en un directo de Twitch. Una partidita con un cierre de partida de lo más random que te puedes encontrar en el mundo. Espero que disfrutéis de la partida y aquí os la dejo. Me imagino. A ver, hay otro... No veo más, squad. ¿Vosotros? Vale, yo vengo a la cafetería para que me den lechita. Muy bien. Vale, ya tengo. Tengo acá. ¿Hay un 20? Yo no he visto, ¿eh? Yo tampoco. No sé si vosotros habéis visto, pero yo no. Tener cuidado por... No estuviste atento, Panger, compañero. No, luego te vuelvo a enviar invitación. Tú no te preocupes, compañero. Ya sabes que a mí me gusta jugar con nosotros. Sí, que se ha quedado solo. Se ha asustado. Se ha asustado. Vale, ya te he asustado y SKS. Perfecto. Yo tengo una UCI y una escopetilla, así que voy bastante fastidiado. Quiero algo decente, tío, de arma. Bueno, que la UCI no está mal, pero para larga distancia no me sirve. Muchísimas gracias, tachosón, por darle ahí al botoncito al corazón. Te dejo mi idea del juego en el chat para que me puedas enviar solicitud y así jugar juntos, compañero. Milu, ¿te gusta la M16? Sí, cualquiera me sirve. Mejor que una escopeta lo prefiero. No, pues eres tovaro. He visto varias. Vale, voy a poner esa mini que han marcado, que al menos me sirve. Sí. A ver si me encuentro alguna también. Si no, pues nada. Dime. Ah, al menos he reiniciado el juego. Bueno, reiniciado el juego, sí, para oír mejor, porque no solía, no solía. Ah, vale. Nosotros a ti sí, ¿eh? Ah, vale. Yo también lo escuché. Sí. Me están proponiendo aquí hacer un reto de sola pistola. ¿Qué os parece? ¿A pistola? Sí, 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 lo proponéis aquí, bien. Pero en la siguiente partida, mi amor. En la siguiente, ¿no? Que en esta tienes buen loot. En la siguiente, ¿no? Que en esta tienes buen loot. Sí, tengo muy buen loot. Venga, Panger, en la siguiente hacemos el reto de sola pistola, ¿va? De sola pistola, va. Va. Claro, en la siguiente, ¿estás tú? Mira uno. Bueno, ya, yo, yo. Yo sí. ¿Es un bot? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Eres Wally o Sara el que está diciendo el don? Sí. Hola, coche, para ir a la zona. Hola, Sebas, compañero. Te iba a enviar antes la invitación, pero te saliste. Chicos, venid. Sí, sí, soy yo. Aguanta, aguanta. ¿Están muy lejos? ¿Están muy lejos? Mira, acá me voy a ir. Acá. Vale. Uno por detrás, mira. Muy tocado. Ah, me loqueo. Está ahí, está ahí. ¿Eso? Bien. Bien. Y ese es el reto. Acá, mejor. Hay otro, hay otro. Vale, vale. Vale. ¿Le estáis reviviendo? Sí. Sí, 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 yo. Gracias. ¿Dónde está el que está disparando, tío? No le veo. Enfrente, enfrente. En 2, en 2, 10. En ese, en ese W. No le veo. Vale. ¿Estás en directo a 2 minutos? Sí, estoy. Sí, estoy. Como la mayoría de los que se va a hacer. Sí, pero es que hoy tengo concierto después y quiero ir. Claro, hoy es un poco pronto. Vale, ya matamos a todos, ¿no? Sí, me estoy echando la bebida. Si alguien encuentra una mirada por 8, me puede avisar, por favor. Sí, yo te la doy. Porque tengo una ca... No, 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 no. El robo está cayendo en ese W. Sí, pero está muy lejos, ¿eh? Vayamos primero a la zona y después, si eso vamos a por el loot. Se agraba por el loot a muerte, ¿eh? No lo ha dudado. No lo ha dudado. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Os agradezco muchísimo, compañeros. Espero que os animéis a enviarme solicitud al juego. Os dejo mi idea del juego en el chat. Y nada, vamos a ver si ganamos esta partidita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya quedó uno. Oye, le hemos dejado atrás el otro, ¿no? Es verdad. Ay. He visto uno. ¿En qué número? Eh, 30. Ya ni lo que es. Buena, buena. ¿Se tendrá? Pues a ver. A ver, yo creo que podemos looterar esto tranquilamente. Mientras termina de cerrar la zona y vemos a dónde vamos. ¿Qué os parece? Sí. No creo que haya mucha gente por aquí. Yo creo que sí, porque el que lo acabamos de matar está bloqueado. Yo creo que estarán aquí, compañeros. Pero no era un bot. No, no era un bot. Ah, vale. ¿Te da error a la hora de meterte en el... En el canal de Discord, Panger? Si veis algún silenciador o algo así, avisadme. De Aka y Tezcar. Ah, bueno, sí, todavía va a estar. Vale, un coste se ha aproximado. Vale. ¿Ha pasado de largo? Yo creo que sí. No, pues está lejos, está lejos. Está lejos. A ver, ¿qué es esto? Pues a mí no me está dando error, tío. Cada semana o algo así, cambia el código. No, no, no. Bueno, he dejado el mismo código como para todo. A que iguales ya de 7. Tengo, tengo. Vale. Vamos a coger un coche. Sí, encuentro un coche, encuentro un coche. E, viene uno. Cuidado, cuidado, cuidado. Venid, venid, venid. Tengo problemas. Voy, voy. Mierda, me ha tirado, me ha tirado. Son dos, son dos. ¿Son dos? Sí, 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 venid. ¿Por? ¿Esto es algo? Sí, por ahora sí. Están detrás de la casa en la que estoy. Y tengo... Tengo otro detrás. Voy, voy, voy. Ay, no. Ya no, bueno. No, 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 no. ¿Qué hay más atrás? Tengo que ir al grupo, no quiero pa' allá al grupo, no quiero pa' allá al grupo. Tengo que pa' allá al grupo, no acabo de ir ya, voy a disparar para el mega. Gracias, Sara, gracias. Es bien, es bien. Me curo y voy, ¿eh? Ahí está, la noquilla, la noquilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que era en una casa roja. Vente detrás de esto, de la marcasina. He visto otro, he visto otro. Pero ya voy, ya voy. Te cubro menos porque yo me voy a por ti. Voy a luchar. No, 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 no. Oh, Dios mío, alguien me quiere disparar. ¿Dónde están? Ah, no sé. Eh, nos debemos de ir, Milu. Milu no, todos. Debemos de irnos todos. Vamos, 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 vamos. Hostia, hostia. Eh, ¿veis un coche? Vale, está en la ventana. Yo. Mierda, mierda, tengo uno detrás. No, mierda. Mierda, mierda, mierda. Qué buena, qué buena, qué buena. Buena, Sara. Hola, Andreadas. Acá. Vale, hay que ir a la zona. Pero ya. Tengo que ir a la moto. No, te voy a morir. Acá hay una moto. La voy a comer. Yo me estoy echando vendas. Sí, yo me estoy echando. Pero no creo que me dé tiempo, eh. Hay que, hay que cruzar el puente, hay que cruzar el puente. Vale, venís. Voy por vosotros. ¿Pero tienes coche? Tengo un moto. Vale, tienes. Eh. Manta, manta en el coche. Conduce. Poco, 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 pico. Dale, dale, rápido. Tienes que cruzar el puente, tienes que cruzar el puente. Sí, sí, corre, ven. Llega. No te choques, no te choques, no te choques. No, 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 no me voy a chocar, no me voy a chocar. Ya se, ya se convirtió, ya se convirtió. Sí. Tienes que cruzar el puente. Wally, vamos a... Para, frena. Frena y curate. Frena y curate. Frena. Todos, cúrense. No me dejo, espere, espere, espere. Cúrense todos. Vamos, vamos, vamos. Yo ya estoy, ya puedes darle. Yo también. Muchas gracias, Chino, por alojarme, compañero. Gracias, compañero. Ahora te envío solicitud e invitación y jugamos, ¿vale? Frena, nos terminamos de curar y sigue eso, seguimos. Buah, yo estoy tocadísimo, ¿eh? Yo también. Todos estamos tocados, tocados. Vale. Uff. Y, ¿qué tal vais de cosas? Yo voy bien. ¿Alguien? Yo tengo tres kits, doce vendas, dos analgésicos, cuatro bebidas, dos mieles por cuatro, dos holográficas. Necesito guardas del SCAR. Eso sí. Tengo solo 64. Yo aquí, muchas, no le he dejado yo. Aquí, te digo aquí. Aquí hay 140. Y ahí voy. Venga. Ahí está. Sí, Andréada, es claro que puedes jugar, compañera. Recuérdame tu idea del juego en el chat. Ay, Dios mío, no puedo entrar nunca. Ahí está. Venga, dale. Ahí está. Vamos ya directamente a la zona segura. Ir atentos por si vemos a alguien para dispararles. Tú sigue conduciendo, eh, compañera. Vale. El resto, atentitos. Ojo, acá hay coche. Me exiflen, vale. Pues ahora os envío a ti, a chino, invitación, ¿vale? Vale, parece que estamos todos bastante sanitos ya. Nos quedamos en esa montaña. Venga. Esperamos, vosotros. Puedes, dale al turbo. Tú dale al turbo. Oh, no. Me salgo, me salgo. Por lo menos, vaya bien. Vale. Sí, Pángel. Cayó un drop en el agua, en 300. Sí, pero no creo que nadie vaya al agua. ¿Tenéis alguna mira de aumento de sobra? Yo solo tengo punto rojo y holográfica. Ten mil, te doy una por cuatro. ¿Pero te sobra o no? Sí, me sobra, me sobra. Vale. Gracias. Vale. Estamos bastante céntricos, así que tengamos cuidado. ¿Tenéis todo? Nos pueden rodear, ¿eh? Por todos lados. Ya. Yo me estoy fijando en el puente, a ver si veo movimiento, porque por el puente aún tendrá que venir gente. Sí, está también viendo yo. Mira, está ahí todo arrastrado. Claro. Claro. He estado bien chino, he estado de vacaciones y bastante guay. No, ya solo quedan 10 y muero. Sí, 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 acaban de matar una squad. Tened cuidado por 60 en la montaña. Por si. A ver, estamos cada uno viendo el lateral, así que... No os paréis de mover, por si acaso. Muchísimas gracias, chino, por suscribirte por segundo mes, compañero. Ya sabéis que podéis suscribiros con Twitch Prime. Yo encantado de teneros por aquí. Y así jugamos juntitos. Señora. Eh, veo coche. Coche en W. Disparo. Disparo. Voy, voy detraigo, porque no veo. Lo veo. Vale, no quedaba uno. ¿Por qué no explota el coche, tío? Ah, pues mira, acabé mal. Necesito, necesito guardar. Yo también, no tengo balas de Scar, ni de AK. De él, te puedo, Milu, Milu, te puedo dar de Scar, pero de las otras no, porque necesito. Ahí está. No tengo ni de educar, pero tengo 49. Venga, yo voy a ir por balas. Eh, estos de aquí me han muerto, eh. Tengamos cuidado. Deben de estar muertos. No, 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 no. No, no, no. Había un par de ellos noqueados, pero... Vale, bien. Vale, muerto. A lootear balas, compañeros No, ahí miras por cuatro solo Vale, perfecto, yo ya tengo balas Vale, ¿estáis cubiertos ya? ¿De cosas? Sí, ya estoy, ya estoy Ciérralo del mar, ¿eh? Vale, el paquete, ¿vamos a por el paquete sí o no? No, no, no Desde ahí no se puede disparar, apenas Tengo una mira por ocho, vente ¿Quién querría una mira por ocho? Dentro de la casa, aquí dentro Ahí Hay disparos No veo desde donde disparan Yo tengo una mira por ocho y se te quiera Vale, vale, veo uno Mierda, me noqueo ¿Le das? No más que le di en la cabeza Ya Yo ya nadie ha dado otra en la cabeza, ¿eh? Ya, es que tenía el casco Buah, ya estoy tocadísimo, tío Tengo el chaleco Ey, nos disparan Por detrás, por detrás Arriba en la montaña Me voy a cubrir Y me voy a curar Corre, corre, corre ¿Lo visteis? El que os decía yo No, están en Están en 120 Donde estábamos nosotros Vale, hay que ir hacia la zona, ¿eh? Seamos listos Sí, 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 ya me he echado bebidas Y me he echado de todo Está en 105 ¿Detrás de un árbol o algo? Sí Vale, hay un coche Le voy a ir a curar Seamos listos En la zona Vayamos a la zona Vayamos a la zona Mira Hay unas rocas Y un loot Vayamos a la Voy a las rocas, ¿vale? Vale El loot Supongo que estará cogido El No El loot No lo han cogido Vale Me ha dado la kill El de arriba Vale Genial Ayuda, ayuda, ayuda Por favor Es que la zona pica mucho Si no hay 10 Voy, voy, voy Mierda, mierda Pues nada Yo voy cubierto Yo voy cubierto Ya no podemos ir Deben estar en el puente todos Vale Quedan 5 Si están arriba Ya le ven Mira 1 Están encima N No Por casi 2 N 2 N Están tirando 1 Están yendo para donde están Los otros que están en 15 Vale Están encima del puente Tenemos Sí, sí, sí Me han dejado Me habéis dejado Están encima del puente Porque ha llegado Tómalo muy Voy a tirar una granada arriba A ver si llega No, no No, no Rebotó No, no Rebotó Yo me voy al agua Oye Aquí gana El que tenga más vida Oye Aquí gana Ellos se pueden curar Nosotros no Eso es cierto Nunca me había pasado Esto, tío Y a mí Si estuviera ahí Sería la primera vez Que me pasaría Vale Es que pica mucho, tío Nada Yo ya le he liado Juego desde iPad Compañero Es que no se están matando Entre ellos Hay cinco Y no se están matando Entre ellos Parece que se está O se está esperando Para que no hay Pues nada Teníamos que haber subido Al puente Está claro Muchísimas gracias Por esa suscripción Isak Compañero Se agradece muchísimo A ver Desde arriba Nos pueden dar Porque tal y donde Cierra la zona Vale 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 Somos tres contra tres Yo creo Y ellos ganan Porque están arriba No Pero se tendrían Antes de tirar O igual no O igual se Tienen Pero ya saben Que está Que está Enseguida abajo O el sonido Hombre Tienen que saberlo Si no No es raro Como muere Alguno por zona Es que nosotros No podemos curarnos Ellos si Esta es la partida Más rara Que jugar Ya 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 Yo igual Eh pero Nos tenían que Empezar a tirar Granadas O movidas Así para Liarnosla No Granadas Las granadas No explotan Explotan Debajo el agua Pero no Sin daño Mira Se han tirado Ya yo creo O se han movido Se están moviendo Se están moviendo Muchísimas gracias Por esa suscripción John Piri Compañero Pero sabes Estamos Estamos mejor Nosotros Porque Ellos no nos pueden Hacer nada Estamos a tope De vida ¿A qué pueden Hacer ellos? A ver Ellos también Están a tope De vida Seguro Los nadadores Profesionales Nos van a llamar Te imaginas Que los coma Y los coma Y a nosotros ¿No? Ojalá Ojalá Alguno Se quede ahí Pillado Están lanzando Granadas Pero no sirve Para nada Están flipando ¿Se tirará Alguno De ellos? Sí, sí, sí Tú dispara Hombre Tú dispara Muchas gracias Unicornios23 Por darle ahí Al botoncito El corazón Se agradece Muchísimo Compañero Os dejo El idea Del juego Del chat Para que me podáis Enviar Solicitud Y así poder jugar En esto O en otros directos Ahora vamos a jugar Con Panzer Con Chino Y con Nexifling El reto De la pistola Y conmigo ¿Se han tirado? No 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 Yo le... Si vas a moveros Moveros por debajo del agua ¿Por qué? Así no nos escucharán No Así no nos escucharán Cómo estamos Y dónde estamos centrados Pero no nos pueden disparar Así que Oye, pero la zona No cierra más No Pues esto va a ser eterno Claro, es que ahora encima Tampoco puedo Mirar hacia arriba Porque si no Me... Me sale todo azul Hacemos carreras de natación De un lado de la zona a otra Como dicen aquí en el chat Venga Competición No, no, no Espera No, no, no Eso es trampa Si tarda como un minuto Acá Ya Yo digo Aguéntate Si vas a hacer eso Estoy por debajo de Milu Ten cuidado Ten cuidado No vaya a ser Cuidado Sara Cuidado Que te ahogas Porque pega mucho la zona Si no me voy hasta donde el barco Ya te lo digo Ah, mira Va a cerrar ahora Va a cerrar Yo no veo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 A cerrar Si tenéis ventaja Si tenéis ventaja Si tenéis ventaja Si porque no es Si hiciera un coche Imaginais que estaríamos un coche por ahí Venga, 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 venga Todos muertos Pipe Confiamos en ti Ganamos No ha sido una partida de lo más intensa y de cierre total Pero ha sido divertida ahí Echándonos carreritas en el agua Esperando a que viniese la zona Y ahí al final nada De lo más absurdo posible Estando 10 minutos en el agua Hemos ganado Así que nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis No me falléis